Te recomiendo esta fabulosa página donde puedes obtener 40 mil diamantes totalmente gratis como los personajes CR7 y Alok Sobre todo muchas skins exclusivas para el juego, los links están en la descripción de este video, crack Yolitas, Yolotrons y aventureros, el día de hoy van a ver lo que es el detrás de cámara de la canción de Incondicional Como fue que cantamos en el estudio musical ¿Qué pasa Papurris? Es el turno de Nando no pinche damas el wey y de Yoloflow, aquí estamos en el estudio con Juan Papacito que va a ser la magia el día de hoy Así es muchachos, así que... No me toques, ¿vale? ¡Hala muchachos, soy yo! Concentrado, concentrado Papurris, esta canción que nos ayudó a hacerla nuestros amigos de Rus Brothers, aquí Juan Papacito ¡Rus! También mía, o sea es una canción especial para los aventureros que nosotros estamos seguros que te va a encantar Ahora así ¡Garra, garra, garra! ¡Garra, garra! ¡Garra, garra! Hace mucho tiempo corro este camino Y es más fácil si te tengo a mi lado Quiero que sepas lo que me has dado Quiero que no te alejes jamás de mi lado Haces que mi corazón de amor estalle Cuando me sorprendes con cada detalle Nunca pares de soñar ¡Ven! ¡Nunca pares de soñar! Nando nos dio una gran sorpresa Y es que ahora le llaman Nangrapero Tremendo doble tiempo que se lanza ¿Qué tal es Nando Flow? ¿La rompiste? Bueno, para que usted vea... ¿La rompiste Nando? No, bueno, como un tío de maestro Cualquiera, la verdad Nando tiene un Flow increíble ¡Ay, ay, ay, qué dolor! Mariana canta increíble Sí, cantan brutal La gente piensa que ellos utilizan autotune Pero realmente no utilicen nada de autotune Son sus voces reales Lo pueden ver en el Making Of Y cantan ellos muy real Estamos entrando Estamos entrando por aquí En el estudio de grabación Miren, por allá está Juanpa También está Mía Y por aquí está Mariana Si te hubiera imaginado Cada mensaje Yo lo he guardado Como devolverte todo lo que me has dado Y aunque el tiempo pase Yo seré tu amigo Cuando seas grande Y decir que lo mejor de tu infancia fue Conmigo Me peluca la piel Me peluca la piel Incondicional Mira, me pelupo Ay, sí, esa parte es demasiado hermosa Y creo que representa algo muy importante Y es que ustedes han compartido Sus mejores momentos con estos chicos Están espectaculares Y este pandillo Y no importa la edad que tengan No importa la edad que tengan No importa si estás en tu época de infancia Si es tu época de adolescencia O si es tu época de adultez Este contenido siempre lo hemos hecho Con todo el cariño Para que sea un recuerdo hermoso Para todo tu vida Definitivamente no somos cantantes profesionales Pero le metemos todo el corazón Para ustedes Aventureros Y esperamos que les haya gustado mucho La canción de Incondicional Una canción dedicada a ustedes ¡Suscríbete al canal!